Sorpresas las de este fin de semana, como bien lo mencionas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional no solo ha hecho eco de lo siguiente aquí en lo local, sino a nivel internacional, porque aunque estaban previstas algunas movilizaciones en consulados para próximos días, hoy inició. Resulta que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el ZLN, lanzó un contundente comunicado para advertir de una guerra civil en Chiapas ante una serie de inacciones de las autoridades, pero principalmente luego del secuestro de dos de sus militantes. Describió que el 11 de septiembre la ORCA, una organización a la que señaló de político militar de corte paramilitar, secuestró a dos de sus militantes, Sebastián Núñez Pérez y José Antonio Sánchez Juárez, pertenecientes a la Junta de Buen Gobierno de Patria Nueva. En el comunicado, el ZLN explicó que aguardó hasta agotar los canales para llegar a una solución, pero fueron organizaciones defensoras de derechos humanos y la Iglesia Católica quienes mediaron y este 19 de septiembre los retenidos obtuvieron su libertad, los dos retenidos. En esta misiva firmada por el subcomandante insurgente Galeano, enlista una serie de problemas que exigen en Chiapas, como la represión a las y los normalistas rurales y el sabotaje a los acuerdos tomados entre el Magisterio Democrático que los orilla a manifestarse. Apuntan también una alianza entre el narcotráfico y las autoridades, lo que ha provocado que comunidades se levanten en armas y formen autodefensas. Pantelo pues, para que se entienda y quede claro. Y es así como advierte el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, una posible guerra civil en Chiapas de seguir las condiciones como hasta este momento persisten. Yo creo, Samuel, tú tendrás una mejor opinión, que aquí hay de nueva cuenta un personaje que tenemos que mencionar y que debería estar atendiendo esta situación para que no suceda mayor, no pase a más o no se cumpla esto que profetiza el ZLN, que es la secretaria de gobierno, la secretaria general de gobierno. Bueno, y es que de hecho la señala directamente en este comunicado que si usted entra a la plataforma de Alerta Chiapas va a poder ver esta nota que se colgó ayer en el sitio. Entre Alerta Chiapas, ahí va a haber toda la información porque además remitimos el link de la información completa, la carta tal cual que lanza el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ahora, haciendo un poquito de análisis también, a veces es como que un tanto sorpresivo ver este tipo de comunicados que lanza el ZLN. Hay a veces coyunturas muy fuertes en el estado de Chiapas donde se precisaría que el ZLN saliera para dar algún tipo de declaración, para dar algún tipo de acuerpamiento e incluso, y no los ha dado, estamos aproximadamente a un mes de que pasaran los sucesos más fuertes en Panteló donde la población se levantó en armas y forma este grupo de autodefensa y el ZLN se había mantenido pues callado. Ahora y luego del secuestro de dos de sus militantes es cuando decide salir y hace básicamente una recuperación de todo lo que está ocurriendo en el estado de Chiapas y señala directamente a la secretaria de gobierno, a Cecilia Flores, como una de las principales causantes, o más bien una de las principales omisas y que por lo mismo no ha habido solución a determinados problemas en el estado de Chiapas. Como tú lo decías, Eric, uno de ellos es el tema magisterial, el otro, el tema de los normalistas, y muy importante, el tema de las autodefensas que se están formando en el estado de Chiapas. Resurgió así el ZLN en medio de estos enfrentamientos y este surgimiento de grupos paramilitares en Chiapas. Bueno, seguramente después de que, como bien lo mencionamos, tocaron pues a sus agremiados, a dos de sus integrantes. Que por fortuna fueron liberados. Esto quizá es lo que hizo mover las conciencias. Allá en España se manifestaron frente al consulado, justamente para solicitar, pues se atiendan estas situaciones de gobernabilidad propiamente en el estado de Chiapas.